Pues recuperando todas las tradiciones, ya el año pasado tuvimos la iniciativa, la cofradía, nuestro padre Jesús Nazareno, de recuperar una fiesta que era nacional, era la fiesta de España y se hacía siempre una gran fiesta y ahora bueno, pues la recordamos con la cofradía, una iniciativa preciosa. María José, ¿qué tal? Hola, buenas noches, pues mira, sí, aquí estamos un año más. El año pasado quisimos hacer la fiesta de Santiago, recuperar el Día de Santiago, que era un día grande en España, ahora solamente en algunas comunidades. Y bueno, y hacer una especie de concierto de banda. Y aquí estamos por segunda vez, segundo año que lo hacemos. El año pasado todo el pueblo participó, estaban bailando y estaba, bueno, una fiesta muy divertida. ¿Este año quién va a venir a actuar? Pues este año viene la Banda Municipal de Marbella, que actuará a las 10 de la noche, actuará a un pase de unos tres cuartos de hora o así, con pasodobles y música popular. Y luego los legionarios que están haciendo ahora mismo en este momento un pasacalle, y también tocarán algunas marchas de ellos. Y luego pues tenemos un grupo de música, de jazz y de rock, que se llama Art Group Band. Y bueno, y aquí estaremos hasta que el cuerpo aguante. Con este bar que habéis montado, que tenéis de todo, ¿no? O sea, porque vosotras, bueno, todas las mujeres, ¿no? Aquí os unís para hacer de todo, ¿no? Aquí tenemos a todas las compañeras, los compañeros de la cofradía, que son estupendos los chavales, llevamos todo el día preparando esto. Y nada, aquí tenemos nuestras planches, tenemos pinchitos, montaditos, y todo lo que corresponde a estos eventos. Pues nada, que pasemos una velada estupenda, con música y todo, y el que no se haya enterado, pues para el año que viene, que eso volverá a hacer. El año que viene yo creo que lo volveremos a hacer, claro que sí. Son cosas que hay que seguir haciendo. Además que la cofradía tiene que tener movimiento y que la gente nos vea. Tenemos también novedad que tenemos unos abanicos, y sobre todo nuestra lotería. Un abanico muy vistoso, ¿eh? Sí, sí, ahora te voy a regalado. Y la lotería que también la tenemos a la venta. Exacto. Pues ya tenemos nuestro número de todos los años. Sí, lo que es, diciéndolo mucho, es como un mantra tocado. 51.968, es el número que llevamos de hace muchos años. Está la venta ya en el kiosco y en algunos puntos de venta de aquí del pueblo. Es un número muy bonito, así que a veces tenemos suerte este año. Gracias, María José. A ti siempre, gracias. Hablamos con el hermano mayor de la cofradía, con el señor Antonio, que nos va a hablar también de esta fiesta, de recuperar tradiciones, y realmente el año pasado estuvo muy bonito. Yo creo que este año, vamos, no sé si va a superar lo del año pasado, porque va a ser complicado. Bueno, estamos empezando, pero vamos, nosotros confiamos mucho en hoy. Esto es una forma de, digamos, de recaudar dinero para la Semana Santa y muy contento, y la gente siempre nos responde. ¿Qué hace falta mucho dinero para poner en marcha todas las pros y los pasos que vosotros sacáis? Es complicado porque son siete pasos y las bandas de música cuesta mucho dinero, las flores, todo, en fin, que no hace falta recordar mucho dinero para la Semana Santa. Y también hace falta que estas verbenas, como os decía, la verbena de la paloma, aquí la verbena de la cofradía, porque es época también de verbena, y eso es una tradición. Yo creo que es de las cosas que nos preocupa, bueno, nos preocupa, recuperar las tradiciones y de que la gente de San Pedro vea que siempre hay algo más, que la parte de recaudar fondo. Bueno, bien con estos abanicos que ya María José me ha puesto ardía, que son buenísimos y con los colores, además, ¿no? Y ya te ha vendido alguno, ¿no? Te ha vendido uno. Pues nada, colaborad y esperemos que esta noche esté una noche, que la gente lo pase muy bien. Gracias, Antonio. Venga, gracias a ustedes. Bueno, hablamos también con la parte femenina, la señora, que está aquí atendiendo lo que es la gastronomía y que lo hace genial, María José, un año más, ¿eh? Un año más, un año más y por ahora parece que va a ser buena noche porque está levantando fresquito con el calor que ha hecho todo el día, así que a ver si tenemos suerte, la gente se anima y tenemos una buena velada. Mira, qué bien, porque yo ya he preparado con el abanico de la cofradía, que ha sido genial, ¿eh? De todos los colores a elegir, ¿eh? Según el traje que lleves, el color... Además, muy baratito, para todos los bolsillos, fresquito. Estupendo. Y bueno, cuéntame un poquito qué estáis preparando, de qué venís provisto, cuáles son las viandas que habéis traído para esta ocasión. Bueno, ahora es un poquito más light que la Cruz de Mayo, porque solo hay un ratito esta noche, por la noche, ¿no? Pero tenemos pinchitos, tenemos montaditos, hay carnes mechadas, chorizo, hay una variedad así, pero todo de plancha y todo así, ¿no? Que no es ni buñuelos y cosas de esas, no. Ahora hace mucho calor. Y es más que pega, ¿no? Una verbena así como esta, ¿no? Que pega los pinchitos y tal, ¿no? Recuerda, pues, a verbenas de la paloma. Eso, ahora vendrá la banda de música, que va a estar muy bonita ahí en el templete. Y la legión también nos va a acompañar, en fin. A ver si pasamos un ratito bueno y una velada... Que no sea todo trabajada, que luego también echaremos un bailecito. Hombre, por supuesto, nosotros siempre dispuestos. Dispuestos, dispuestos. Sí, qué trabajadora que soy aquí en San Pedro, gracias. Venga, vosotros siempre. Bueno, por supuesto que cada evento que hace la cofradía, Fernando también nos dirige unas palabras y este acto tan bonito, que ya el año pasado le diábamos, enhorabuena por la iniciativa y que se vuelva a ser otro año, porque hubo muchos éxitos también el primer año y la iniciativa de recuperar la costumbre, pues, con todo éxito, a la gente le ha gustado esa idea. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, hombre, recuperar esta fiesta no tenía tradición aquí para nada, pero que menos que hagamos la cofradía que van a gloriar un poco a nuestro patrón Santiago, ¿no? Y aprovechando que estamos en verano y que tenemos esta plaza tan bonita, pues, dediquemos una pequeña verbena y, bueno, pues, con música, como tenéis de ambiente, hemos cambiado un poco el estilo. Viene ahora la banda de música de Marbella, que nos dará un concierto, y también contamos con los legionarios, la banda de la región de aquí de San Pedro, que hará un paz a calle y después dará su concierto. O sea, bueno, y disfrutando de una noche agradable, que nos la merecemos también, porque los dos días de calorcito que llevamos son tremendos con el terreno, ¿no? Y la verdad es que ahora se está muy a gusto aquí. ¿Se va a necesitar para la cofradía también? Porque en Semana Santa, bueno, hay que trabajar todo el año para llevar a cabo los pasos que lleváis en Semana Santa. Hombre, todo esto tiene un fin, al final, recaudatorio, ¿no? Porque, lógicamente, nuestra cofradía necesita dinero, como toda empresa, ¿no? Y, bueno, pues, hacemos estos actos para disfrute de los hermanos y de todo aquel público que quiera acercarse, a tomarse un pinchito o una cervecita. Pero, lógicamente, todo el dinero, los ingresos que queden, pues, bienvenido, puesto que nuestra cofradía está muy necesitada de ellos, como bien sabéis y se ha repetido en multitud de ocasiones. Pero, bueno, esta noche son noches de disfrutar un rato, de ver muchos amigos y de charlar y ya está, y un evento más. Divino, el año pasado, bueno, ya han empezado a bailar y acabáis de empezar y ya tenemos público bailando, o sea, que esta noche promete también. Sí, la verdad que sí, en fin, esperemos que dentro de un rato esto esté mucho más animado, acabamos de empezar y el concierto es a partir de las 10, que ya le pedimos, por favor, a la banda de música de Marbella que actuará a partir de las 10, que es cuando ya el público. Bueno, pues, os apetece salir a la calle a tomar el fresquito. Bueno, gracias a vosotros siempre. Sí, como de costumbre, yo creo que la hermandad, la cofradía, mejor dicho, tiene mucho poder de concurrencia y la gente siempre responde, ¿no? Siempre responde, pues, somos gente de San Pedro los que siempre venimos a esto. Es el segundo año y yo creo que, como el año anterior, bueno, pues, también el tiempo invita, ¿no? La fecha 25 de julio invita a salir a la calle, invita, bueno, pues, a oír la banda de música y a los distintos grupos que están viniendo. La verdad que apetece el momento también. Colaboramos y estamos con los vecinos, con todos los vecinos de San Pedro, con lo importante. ¿Para Mar es también una oportunidad para que la cofradía pueda recaudar algo de dinero? Sí, sí, eso siempre, siempre. Yo creo que cualquier situación que se da aquí en San Pedro, con la hermandad, con la cofradía, que siempre sabemos que son para sitios tan emblemáticos, que mueven tanta gente, pues, la verdad es que sí, siempre tiene respuesta. Además, una junta directiva que tiene, pues, bueno, que también, como pasa siempre, somos gente de San Pedro, todos nos conocemos y cuando se da una voz de alarma, ¿no?, pues, siempre acudimos. Y esto siempre le viene bien a la cofradía y le viene bien a San Pedro, evidentemente. Nos vemos mucha afluencia de público. Yo te diría que casi más que el año pasado. ¿Está teniendo San Pedro más turista que quizás que años antes turistas? Pues, Elena, yo te diría que sí, porque además estamos con el corazón muy partido y este verano está resultando muy intenso en cuanto a eventos, ¿no? Yo creo que GEMA está haciendo un gran trabajo también. Estamos teniendo buena parte con comercio en el paseo marítimo de San Pedro, con ese mercadillo que hay. Ahora coincidiendo también con Nueva Andalucía, que también está un grupo de San Pedro, los problemas, ¿no?, que están tocando allí también. Y la gente, estamos con el corazón partido, que si vamos para acá, para allá, y la respuesta, evidentemente, en todo sitio. Yo lo que sí veo también, muchísima más gente este año, nos estamos moviendo por Marbella, por el puerto, por aquí, por San Pedro, estamos viendo que porcentualmente, también incluso en otros factores, en otros datos que manejamos, como son los residuos sólidos, que nos cuesta más trabajo recogerlos, hay más volumen, ahí estamos desbordados también, y en todos esos factores lo estamos viendo. Hay muchísima más gente, y bueno, ahí estamos. Ojalá sigamos con este tipo de problemas, y el año que viene, pues sea un porcentaje muchísimo mayor al que tenemos este año. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ...en Santiago, un día grande en España, ¿no? Sí, evidentemente, hoy he estado viendo también los informativos... ...en Santiago de Compostela, todo lo que ha habido también... ...patrón de España, si no estoy mal equivocado... ...y evidentemente acompañando a la cofradía de San Pedro de Nuestro Padre Jesús Nazareno... ...de San Pedro de Alcántara, que al fin y al cabo es la que organiza este evento... ...y la que se, bueno, las que de alguna manera se ponen a trabajar... ...para que haya eventos también en San Pedro de Alcántara... ...y nosotros en la medida de nuestras posibilidades hemos colaborado también con ellos... ...y ahora gastarnos algún dinerillo aquí, acompañar a la banda de música... ...a las actuaciones de muso sanpedreño que me veo hoy aquí... ...en fin, con nuestra gente. Bueno, está San Pedro lleno, venimos de la playa de ver el artesano... ...está lleno y esto también, con lo cual hay muchos turistas... ...no solamente gente de aquí, sino que hay mucha gente de fuera. Eso nos da muchísima alegría, San Pedro, yo acabo de pasar por una serie de restaurantes... ...que hay en medio, prácticamente están todos llenos... ...eso me da alegría, de que los empresarios y los comerciantes, sobre todo... ...esa parte de restauración típica que tenemos y que hemos conservado en San Pedro... ...del pescaíto frito y de todos estos temas, que siga funcionando... ...que la gente cuando viene a la costa, vengan a San Pedro a degustar... ...esos manjares que les ofrecen nuestros restauradores... ...y feliz y contento de que la gente tenga alegría... ...y que empiece un poquito a dinamizarse la economía... ...y que al final le zarpique a la gente y quere puesto de trabajo... ...y le dé vida a todo el mundo, yo de eso me alegro un montón... ...y desde nuestras posibilidades potenciaremos cada día más... ...el que San Pedro existe, el que en San Pedro hay mucho que ofrecer... ...y que al final los clientes los traeremos y los sanpedreños lo aprovecharán. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes y disfrutad de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!